A mi me gusta bailar norteñas con sax Me siento tan triste desde que te fuiste y a mí eres igual Estoy confundido, me siento perdido con la soledad Lo he dicho mil veces y tú no regreses que estés junto a mí Quiero hacer las paces, quiero que me abraces y hacerte feliz Miro tu retrato y trato de ser fuerte para no llorar Me invaden las ganas de volver a verte y te quiero besar Sin vida me dejas y tú no regresas que desilusión Estoy tan dolido, me dejas herido este corazón Si tú no regresas, será la tristeza La que se podere de todas mis noches, mi día y mi ser Si tú no regresas, queda en tu conciencia La suerte de este hombre que por adorarte ha perdido la fe Contra la corriente he luchado pero me ha quedado sin fuerza Esta situación no tiene solución Si tú no regresas Si tú no regresas Me invaden las ganas, me invaden las ganas de volver a verte y te quiero besar Sin vida me dejas y tú no regresas que desilusión Estoy tan dolido, estoy tan dolido, me dejas herido Este corazón Si tú no regresas, será la tristeza La que se podere de todas mis noches, mi día y mi ser Si tú no regresas, queda en tu conciencia La suerte de todas mis noches, queda en tu conciencia La suerte de este hombre que por adorarte ha perdido la fe Contra la corriente he luchado pero me he quedado sin fuerza Esta situación no tiene solución Si tú no regresas Si tú no regresas Si tú no regresas